El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Mercados, ha puesto en marcha los mecanismos que van a permitir que los puestos que no se están utilizando en el mercado Hotel Garrido sean adjudicados de nuevo para potenciar la actividad en ese espacio comercial. El procedimiento, mediante subasta, ya se ha iniciado con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, que recoge toda la información al respecto. Pero para resolver las dudas que puedan surgir, se ha celebrado una reunión con los interesados en explotar alguno de los seis puestos que saldrán a subasta. Así, desde la Delegación se ha aclarado que los precios son los mínimos que exige la ley, que la concesión tiene una duración de 10 años y que el plazo para presentar las ofertas finaliza el próximo día 4 de noviembre. En este caso, para facilitar los trámites y evitar la brecha digital que impide que muchas personas estén familiarizadas con las gestiones a través de Internet, las propuestas pueden entregarse en mano en la Secretaría General de la Casa Consistorial en la calle Convento. Las actividades comerciales a las que deberán dedicarse cada uno de los puestos vienen definidas en el reglamento que rige el proceso. Consiste en un bar, una recoba, chacina, productos multiactividad, actividades gastronómicas y una cámara frigorífica que no tendría atención al público. El concejal responsable del área, Sergio Pelayo, ha explicado que el equipo de gobierno trabaja para que los mercados de la ciudad tengan la máxima actividad posible en una apuesta por el comercio de proximidad. No queremos puestos vacíos en nuestro mercado. Queremos tener un servicio de calidad, queremos ampliar nuestros servicios en horario y el número de puestos que, por desgracia, han tenido que cesar su actividad por diversos motivos, jubilaciones, incapacidades que nos están saliendo también. En este caso, queremos quitar, eliminar esos puestos que no tienen actividad y darle esa salida. Por fin, pues tenemos esta subasta en Hotel Carrido, pero también seguimos mejorando en el mercado Ingeniero Torroja, donde además teníamos inicialmente 22 puestos que estaban sin actividad, de todos los que comprende el mercado, y actualmente estamos en torno a 15 y bajando en cuanto a número de CS. También, por tanto, en el Ingeniero Torroja se sacarán a subasta próximamente los puestos vacíos. Dar vida a estas zonas comerciales es una prioridad para el gobierno local, que en ese afán de dinamizar la actividad económica realiza de forma paralela proyectos urbanísticos de mejora de los propios edificios y de las calles aledañas.